Bienvenidos familia, sean todos ustedes a una nueva entrega de vida integral y yo estoy sumamente feliz en este tiempo de cuaresma, llamados a vivirlos en ayuno, abstinencia, como lo podamos vivir, verdad, pero desde el corazón, en limosna, pero sobre todo sumergidos en oración, en intimidad con Cristo. A eso estamos llamados y yo he querido, he sentido en mi corazón contarles brevísimamente que amo grandemente este tiempo porque el mayor fruto del amor es el sacrificio, solo nos sacrificamos por aquellos que amamos y el mayor derramamiento de amor lo ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Y en este tiempo de cuaresma vivimos, revivimos esa etapa, lo más grande que hemos recibido como cristianos cuando Jesús muere en la cruz, no por todos, sino por ti y también por mí. Mi proceso de conversión también inicia muy cercano al tiempo de cuaresma y no puedo evitar recordar como Dios tocó mi corazón, como aquella cuaresma lloraba yo todos los días recordando mientras Jesús vivía su pasión, Cuántos años yo estuve en el mundo dándole la espalda a Cristo Jesús, hoy con mucha alegría llamándote desde el amor, te invito a estar aquí con nosotros, a compartir este contenido para enriquecer tu vida, tu corazón y hacer de esta cuaresma probablemente la mejor que hayas vivido en tu vida, la más cercana a Cristo Jesús, santificándonos, cristificándonos. Y para todo eso tenemos un invitado que verdaderamente enternece nuestro corazón y lo ha traído el mismo Jesús, nos va a contar su historia de vida, es un italiano que emigra hace muchos años a República Dominicana, una de las familias más prominentes, exitosas de empresarios, pero sobre todo una familia de fe, nos acompaña en esta entrega de Vida Integral el señor Enzo Bonarelli Pascale, escucharán de él grandes testimonios pero también grandes enseñanzas, así que no se aparte, póngase cómodo para que disfrute del contenido de Vida Integral de esta semana, ya volvemos. Bienvenidos familia nuevamente, como les decía en la introducción del programa, contamos con un gran testimonio, con un ser humano que él mismo me ha dicho en la introducción, yo prefiero llamarme amigo de Jesús, yo iba a introducirlo como un hombre con muchísimo temor de Dios y todas esas cosas que a veces sabemos, sentimos de nuestros hermanos, pero él así se define, hoy contamos con un padre de cuatro hijos, con un esposo, con un gran empresario, restaurantero, verdad, pero es un nombre que de seguro usted en algún momento lo habrá escuchado, el señor Enzo Bonarelli Pascale, nos acompaña en esta entrega de Vida Integral, buenas noches señor Enzo, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado, encantado de estar aquí con usted. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, puede tomar asiento, esta agüita es para usted, ¿cómo está usted? Bien, bien, siempre bien por la gracia de Dios. Siempre bien, por la gracia de Dios, qué bueno. Don Enzo, mire, este programa Vida Integral, el señor lo ha inspirado para comunicar a Dios desde todas las áreas de nuestras vidas. No importa donde estemos, lo que estemos haciendo, siempre ser verdaderos discípulos de Cristo y hoy el señor lo ha traído aquí, yo me siento muy contenta por su trayectoria, por sus experiencias y sobre todo por su testimonio de fe, al conocer a Jesús, su amigo, como usted lo llama. Y me gustaría comenzar un poquito por su niñez, Don Enzo, ¿cómo se dan esos primeros años en su vida, su infancia? Mi infancia, bueno, mi infancia, soy italiano, nací en Italia, Nápoles, mi papá emigró a Estados Unidos y nosotros tuvimos cuatro años esperando que papá hiciera su capital, trabajara y entonces nada, y vinimos a América en el 54. El detalle fue que mamá, mamá muy mariana, mi fe fue mi madre que me la transmitió. Mamá muy mariana le prometió a la Virgen de Pompeya, que el día que íbamos a partir de Nápoles a Santo Domingo, yo iba a hacer mi primera comunión. Guau. Entonces, fue domingo de Pascua del 54, nos montamos un carro, fuimos a Pompeya, hice mi primera comunión, ahí regresamos a, bueno, un detalle, a una señora parece que le dio pena y me dio un chocolate, ¿por qué? Porque en aquella época, desde la noche anterior, había que estar en ayunas. Para hacer su primera comunión, oígame esto, qué interesante. Y entonces, hice mi primera comunión, pero lo importante es que cuando vinimos en el barco, había un sacerdote, oficiaba misa todos los días y durante esos 15 días del trayecto, yo comulgaba todos los días. ¿15 días de trayecto? Sí, porque hacía una parada en Barcelona, Génoma, Barcelona, no sé otra cosa, 15 días. ¿Y eso fue en el periodo mientras ustedes esperaban que su papá regresara? No, no, ya, 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 perdón, no dije antes, ya papá decidió ir a Italia, mamá dijo, no, no venga a Italia, que está allá, y él nos llamó a todos nosotros. Llegamos aquí el 11 de mayo de 1954. ¡Wow! Ya papá tenía abierto el restaurante. Sin él saber nada, él inauguró el restaurante Bésubre de Maricón el 21 de enero. ¡Wow! El día de la Virgen. Él no tenía nada de esa cosa, sino realmente, después uno se da cuenta que la mano de la Virgen no lleva. Que era diosidencia. Si ustedes no han caído en la cuenta, mis hermanos, o no recuerdo si lo mencioné, el señor Enzo Bonarelli fue propietario, ¿verdad? Por muchísimos años de... 60 años. Bueno, papá estuvo hasta el año 70, el 54 fue, no, el 70 me pidió que me hiciera cargo de la administración, y ahí llevé el restaurante hasta... Del restaurante El Vesubio, que estuvo... Del Malecón. ¿Verdad? Del Malecón, por tantos años, que es parte de la trayectoria, digamos, del dominicano. Así nace su fe, qué bonito, un italiano que viene a América con su familia y que ya se queda, y toda su familia se queda aquí. Claro, somos dominicanos. ¿Cuántos son ustedes en la familia? Bueno, somos cinco hermanos. Cuatro nacimos en Italia, hoy uno nació aquí. Pepino, mi segundo, tercero María, mi hermana, el cuarto que está... ¿Pepino de cariño o Pepino... No, no, de cariño, de cariño. Giuseppe, Giuseppe, pero Pepino le decimos Pepino, igual que yo soy Vincenzo, pero me dicen Inzo, así que, bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo poder ver una vez más en usted lo que vemos en la mayoría de nuestros invitados, que cuando a un niño se le inculca la fe, muy difícil sea parte de ella, o es mucho más difícil. Hoy usted es un hombre que vive en comunidad, que vive su fe abiertamente y mire a qué edad pues ya usted estaba haciendo la primera comunión y ya sus padres estaban comunicándole a Dios. Tú sabes que eso me ha llevado a mí, una de mis, vamos a llevar, pacetas, yo desde 1982 yo hago retiro en colegio católico en bachilleres, porque realmente, realmente me interesa predicar a los jóvenes. Y el padre Sánchez en Loyola, desde el 85, como por 25 años, él me pidió que le preparara y lleve un retiro a los muchachos que iban a hacer la primera comunión. Porque eso es, eso es, eso es, eso es grande, porque hay una gravedad que normalmente la primera comunión es como una mecánica, terminó la primera comunión y se acabó. Sí. No hay más seguimiento. Y eso es lo que yo le pedí al padre Sánchez, me apoyaba en esa parte, porque realmente era la primera comunión, sí, pero... ¿Y después? Y después, hay que seguir. Es más, mi hijo, insisto, pasó un año y dice, no te ha confesado, no, ¿para qué? No, 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 lo llevo de Sánchez, padre Sánchez, un año que realmente no le pedía ni le enseñaba, sino simplemente vivía. Por eso doy seguimiento a los jóvenes. Qué hermoso, qué hermoso, don Enzo. A mí me encantaría, y creo que los hermanos que nos escuchan a través de sus televisores y luego este programa queda colgado en YouTube y se comparte también en las redes. A mí me gustaría escuchar cómo tiene usted ese encuentro con Dios. Ese momento o esos momentos algunos, los que usted se sienta cómodo de poder compartir con nosotros, en donde se hace amigo de Jesús, como usted se llama. Fíjate, para comenzar, porque uno dice, bueno, ¿quién me llamó? El Espíritu Santo, me llamó María, me llamó Jesús. O sea, realmente muchas veces, porque digo, María no lleva a Jesús, Jesús al Padre. El Espíritu Santo no lleva a Jesús, Jesús al Padre. Entonces, realmente, en eso quien fue primero, para mí fue la Virgen. Me voy a explicar por qué. ¿La Virgen lo enamoró? No, 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 ella me llevó, pero realmente, porque uno se da cuenta. Bueno, yo me volví, en un momento me volví cristocéntrico para yo poder entrar en ese camino. Pues después, mirando hacia atrás, yo decía, ¿por dónde comencé? Y aquí hubo un Congreso Mariano en 1964, febrero, Congreso Mariano, que bendijeron la Basílica, Monseñor Cardenal Silo, vino de Chile, bendijo la Basílica. Entonces, yo hablaba inglés, hablaba italiano, y me introduje en el equipo de acogida. Y ahí fue donde yo comencé esa parte. Entonces, terminamos el Congreso, y un amigo, que para mí es uno de los grandes, Marco Troncosa, el doctor Marco Troncosa, me dijo, ¿tú quieres hacer un cursillo de Guitandá? Yo, yo sí, ¿por qué no? Me imagino, estaba, no sabía lo que me metía. Y nada, hicimos cursillos de Guitandá. ¿Qué pasó en el cursillo? Ahí fue mi primera decisión, mi primera conversión. Yo tuve dos conversiones. La primera conversión fue, yo decidí aceptar a Jesús como Salvador y seguirlo. Eso fue el 20 de abril del 65. Yo pasé la revolución, el sábado por la noche de la revolución. Yo estaba en Nacional Nueva, estaba en la ciudad de San Antón, yo creo que le llamamos. Todos los tiros del mundo, lo escuchamos ahí. Por ahí fue el padre Vicente Arrudo, me buscó, y ahí fue mi primer arranque, mi primer, ¿cómo llamar? ¿Tu primer toque? Mi primera decisión, mi primera conversión, porque es una decisión. Entonces, realmente, tuve varios, por ejemplo, asesí a los cursillos de Guitandá, al grupo Los Miegos, de todas las semanas, y me di cuenta que había muchos viejos. Y yo dije, ¿qué yo busco aquí? Usted quería trabajar. Aunque hubo uno chiquitico de troncosa que me dio una bendición, era uno de los clásicos, decía, Enzo, bienaventurado tú que aceptaste joven al Señor. Eso me quedó grabado. Bueno, de todos modos, mi protesta, entonces el Señor me llevó al colegio de la Salle. Me llevó al colegio de la Salle. Ahí había un grupo que se llamaba Cursillo de Vida, que eran cursillos que te han dado para jóvenes. Y yo me pegué ahí. Estuve ahí hasta el 70, 71. Desde el 66, por ahí. Y me fui formando, porque realmente en esa época se formaba mucho en la Salle. Me formaban los hermanos de la Salle. Después tenía sacerdotes jesuitas que me acompañaban. Mi padrino, el padre Rubio, que es dominico. O sea, siempre he estado en los caminos de la formación. Y nada, 70, 71, decidí renunciar porque tenía que casarme. Y ahí no iba a encontrar mi esposa. Sale en busca del amor. Claro, porque realmente ahí éramos hermanos. Era todavía una amistad que realmente ahí no había, como que te dice, un día, por la noche, por un día íbamos a Marre... Nosotros hacíamos los retiros en la casa que Trujillo tenía en Najayo. Entonces dábamos el apoyo, había que dormir. Dormían dos en una misma cama, para los pies. ¡Guau! ¿Qué tiempo, verdad? Con chico, solamente ahí no había ese tipo de maldad. Éramos hermanos. Hembras y varones. Somos hermanos, hermanos. Esa es la parte de palabras. No había ese tipo de maldad, esa cosa. Porque claro, ahí no había conseguido. Ya yo había pedido al Señor lo que yo quería. Ajá, cuéntenos de eso. A ver, ya le había pedido. Sí, porque el Señor, aunque usted no lo crea, Él acepta tu sugerencia. Tú quieres. Señor, yo le quiero así, 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 así. Usted se la describió con requisitos y todo. ¿Qué? Y funcionó. Y funcionó. Cuando me encontré con ella, algo me decía, esta es marcha. Porque yo le pedí amores y ella dijo que no. Entonces le marché, pa, 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 las labias que yo tenía. Y nada, de todo modo, ese fue mi, mi, y yo simplemente cuando salí del cursillo me convertí, vamos a ir, vamos a ir normal, vamos a ir. Yo iba de otra vez a la semana a misa, a la parroquia de Santa Toma de Aquino, no hacía cosas malas, me portaba bien. Con mi empleado nunca, este retenió dinero de mi empleado. Siempre, ese tipo de cosas con empleado, nunca lo utilicemos. Con una buena persona. Hasta que el 15 de agosto, que después me di la fecha que era, del 78, fue el Señor. Porque, vea, verá, tenía que visitar a mi padrino, el padrino del padre de Vicente Rubio, eso es. Y entonces, voy a la parroquia, le pedí una cita, la primera cita le fui, como que no quería. Él me mandó a otra persona, tu padrino se quedó esperando. Ay, ay. Fui donde el padrino. Y cuando voy a hablar con él, a ver qué quería, porque entonces me comienza a hablar. Y yo dije, pero yo no necesito nada, tengo todo, tengo esposa, tengo familia, tengo negocio, estabilidad económica, tengo de todo. No puedo pedir nada. ¿Qué me puede hacer falta? Entonces me dijo, bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor por todo lo que tú tienes. Guau. Y cuando le comencé a dar la gracia al Señor, el Señor fue una fuerza, me levanta de la silla y me pone de rodillas. En ese mismo momento. En ese mismo momento, cuando para dándole gracias al Señor por todo lo que humillaba. Y entonces sentía algo por dentro que decía, pide perdón de tu pecado. Yo decía, pero yo no tengo pecado. Pide perdón por tu pecado, pero no tengo, está bien. Estaba con hipío, con, perdón, no le expresó moco en la nariz y todo. Fue un impacto tan grande. Levantó de la silla. Era un llanto. Y entonces realmente ahí me di cuenta que era el Señor. Digo, está bien, soy, soy pecador. Y entonces, entonces comenzamos a usar el Padre Nuestro. Y cuando oramos al Padre Nuestro, yo sentía que esa misma fuerza me levantaba los brazos al cielo. Guau. Nunca me había pasado. Ahí el Padre me invita a él. Qué testimonio, don Enzo, ¿eh? Bueno, ahí el Padre, él estaba en Santo Tomás de Aquino, pero había una campaña de San Jerónimo porque Santo Tomás de Aquino estaba reparando. Entonces me llevó a San Jerónimo. Cuando fuimos a San Jerónimo, a la misa, yo estaba flotando, no sentí el piso. Cuando voy en la, vamos en la misa, en el momento del Padre Nuestro, yo me puse aquí, yo me puse atrás en la última fila. Y cuando comenzaba el Padre Nuestro, el Señor me levantó los brazos para ver el Padre Nuestro. Realmente. Yo dije, esto está raro, porque realmente no me había, yo digo. Primera vez que le sucedía. Claro. Y entonces, vamos de vacaciones con mi familia, mi esposa española, fuimos de mi familia a España, y al domingo cuando vamos a la misa, cuando vamos a la misa, el Padre Nuestro y el Señor me levanta los brazos. Nuevamente. Ya, ya tú. Don Enzo, yo lo voy a interrumpir brevemente. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión y tenemos que ir a una pausa. Pero, no quiero irnos a la pausa sin dejar en el corazón de tantos hogares que nos escuchan, hombres, mujeres, jóvenes, familias, ¿verdad? La grandeza y el poder de Dios. Lo que usted nos está contando, cómo Dios, a través de una sencilla acción de gracias, comenzó a mover su vida. Y con eso, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con ese testimonio. Porque en este tiempo, más que nunca, pero en todos los tiempos, es necesario que hablemos. Bien lo dice la palabra. Si no hablamos, nosotros hablarán las piedras. Y los testimonios son los que arrastran, son los que convencen. Dios está vivo. Cristo está vivo. Y está ahí esperando solamente que tú toques su puerta. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. No te muevas de tu pantalla, de ese dispositivo donde nos estás viendo. Yo soy tu hermana Hermis Félix. Y te invito a quedarte con nosotros, porque en breves instantes estamos de regreso con nuestro invitado de honor, un hermano en Cristo, el Señor Enzo Bonarelli Pascale. Ya volvemos. Estamos de regreso, familia, con muchísima alegría. Ustedes saben que a mí me encanta sonreír. Yo creo que no hay un solo programa donde yo no esté siempre con una sonrisa. No porque no tenga situaciones, no porque no hayan cosas que sucedan en mi vida y en mi alrededor, sino porque en mi corazón he entendido que Dios siempre está con nosotros y que solo Dios basta. Por eso estamos felices, estamos contentos y más aún con este regalo que Dios nos ha hecho. Él ha invitado a un gran hombre, yo quería decir temeroso de Dios y demás, pero él nos está contando por qué se siente amigo de Jesús. Ha marcado en mi corazón esa palabra. El Señor Enzo Bonarelli Pascale nos sigue contando su testimonio, parte, digamos, ¿verdad?, de su testimonio, de su amistad con Cristo. Déjame aclararte lo de Jesús, lo de amigo. Hay tres formas de hablar con Jesús. A ver. Muchos le dicen el Cristo, Cristo, que sería el Mesías. Hay un solo Mesías, un solo Cristo que es él. Entonces, Cristo, Cristo, el doctor, del doctor. Y otros son, dice Jesús, el Cristo, Jesucristo. ¿Qué sería Jesús? El Mesías. Pero los amigos de él le decimos Jesús pelado. Entonces, obviamente, no hemos acostumbrado a hablar con él, tratamos con él, creemos que no lleva, no dirige. No dirige, entonces hay ese tipo de relación personal con él. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo, de hecho, por eso resalté el apodo ahorita, porque yo creo que cuando hay intimidad, cuando hay cercanía, hay eso que usted acaba de decir. El apodo, el cariño. Yo, por ejemplo, le digo, mi amado Jesús, mi Nazareno, divino esposo. Amén. O sea que, pues, quisiera que usted continuara el testimonio, porque no llegamos a terminarlo, nos fuimos a la pausa. Cuando usted está siendo el Padre Nuestro, en la parte de atrás del templo, y siente una gran presencia. En el templo, no, de la iglesia, en la parroquia. Estaba en la parroquia, se fue a la parte de atrás, porque... No, no, bueno, en la última fila. Exactamente. ¿Y entonces? Nada, levanté los brazos otra vez. Fíjense, nosotros, hay una experiencia que nosotros muchas veces no, no, que después de años me di cuenta, que Jesús había entrado en mi corazón y su espíritu me comenzó a llevar. Entonces, cuando se reza el Padre Nuestro, que realmente eso sería una palabra escrita, se reza, porque también el Padre Nuestro se ora. Entonces, cuando se reza el Padre Nuestro, Jesús levanta los brazos a su Padre. Entonces, es una forma, entonces, simplemente abierto como para pedir hablar con el Padre, porque realmente esa es la intimidad, como es la misma intimidad que uno tiene con nuestro Dios. Nuestro Dios, eso es muy específico, porque nuestro Dios no es cualquier Dios. ¿Sabe? Está el gran arquitecto universo, están los alacrim, están los alá. Nuestro Dios es el Papá de Jesucristo. Dios Padre. Sí, Dios Padre. Eso es simplemente, está bien definido. Muchas veces la palabra de Dios es etérea, ¿no? Pero realmente el Papá de Jesucristo. Simplemente, nosotros los cristianos estamos llamados a vivir una vida interior, una vida del espíritu. ¿Cómo vive usted su vida interior? Creyéndome que estoy 24-7 en la presencia del Padre de Dios. Qué interesante lo que usted acaba de decir, don Enzo. O sea, no es que yo voy a la iglesia, me pongo mi traje de buena gente, y voy y me trajo buena gente, y ya todo el mundo me ve con mi traje de buena gente. Cuando salí, me quité el traje y saco lo mío. Y entonces, el ser humilde, hay un error que tenemos. Normalmente, cuando hablamos de humildad, creemos que es la persona que anda en la calle, sucia, pidiendo limón. No, no, no. Confundimos humildad. El humilde es transparente. El humilde vive la verdad. ¡Qué valioso! Es el valor que Jesús aporta. Cuando hablamos de humildad, hablamos de la persona que es transparente. No es solamente transparente con los hermanos, sino lo básico, transparente frente a Dios. Porque realmente, para tú vivir una vida, tiene que ser transparente frente a Él. Porque Él te conoce. Claro. Sabe lo que tú tienes, pero Dios me ama encima de todas mis debilidades, mis maldades, mis pecados. Me quiebra el corazón, don Enzo. Me aguanto literalmente para no llorar. Cuando usted dice, ¿cómo vivo mi vida interior? Creyéndome que estoy 24 horas ante la presencia de Jesús. No ponerme el traje para ir a la iglesia, el cristiano piadoso, ahí el que no mata una mosca, ¿verdad? Y al salir de ahí, y luego la relación que usted hace de vivir la vida interior de manera transparente, de frente a Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Amén. Más que hermoso, es la realidad, es la verdad. Así deberíamos estar nosotros viviéndolo. Pues esa es la meta. Si tú decides, porque fíjense, cuando Jesús llama a Mateo, le dice a Mateo, sígueme. Claro, nuestra mentalidad de occidente, sígueme. Pero esa palabra en arameo quiere decir, imítame. Entonces, a medida que nosotros vamos imitando a Jesús, nos vamos siendo parte de Él. Porque esa imitación la absorbemos, la asumimos como nosotros. Entonces, es nuestro caminar de imitar a Jesucristo. La vida es un regalo. O sea, eso es como a medida que tú vas sí, sí, no, no, sí, tú vas aprendiendo, metiendo la pata, pero también haciendo cosas buenas. Claro. Y claro, con un director espiritual, un sacerdote que te puede orientar, o una persona muy capacitada te orienta. Pero realmente, la meta de todo cristiano es aprender a vivir la vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu es que se magnifica en ti. El espíritu se impone, controla frente a tu humanidad. Qué emoción. Esa es la lucha que hay que tener. Es una lucha constante. Claro. Pero hay momentos que esa lucha no es tanta lucha, porque ya uno aprende. Aprende a decir que no, y aprende a decir que sí. Pero siempre está el reto ahí. Claro, claro, la tentación, siempre tentación, óigame, tentación, pero si usted sabe a dónde va. Porque también hay que enseñarle a la persona que muchas veces pecar, cuando uno está en este camino, no es tan fácil. A ver. Sí, porque no, 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 porque realmente, el proceso de pecar es, sé que eso es malo, pienso que es malo, lo voy a hacer, decido hacerlo y lo hago. Que lo hago. Si yo todavía lo decidí. Pero no lo hago. No lo hago. Entonces, eso son, el Papa llama los teólogos de escritorio, toda esa teoría. Simplemente, usted ama a Jesús y por amor de él, hace todo este tipo de cosas de bondades. Lo sigue. O sea, realmente, no por temor, por eso me la parada, cuando tuviste temor de Dios, muchas veces, no todo el mundo puede comprender la parada de temor. Porque en el Antiguo Testamento tenemos, claramente, que el Dios, la nueva ley de nosotros es la vida espiritual. ¿Tú quieres ser buen cristiano? Léete Mateo 5, 6, 7. Ahí te dice, todos los que tienen que ser buen cristiano. ¿Y por qué lo de los mandamientos? Mi experiencia, por favor, mi experiencia. O sea, yo vi que los judíos tienen, genéticamente, están esperando al Mesías. Genéticamente, en su ADN. Pero también, entonces, nosotros, como seres humanos, los diez mandamientos están genéticamente en nuestro ser. O sea, todo humano tiene en su ADN los diez mandamientos que Dios nos dio. Entonces, cuando vimos que ese hombre justo, por ejemplo, este hombre, Mahama Gandhi, es porque esa persona actúa de acuerdo a su interior. Ese mandamiento que Dios le ha puesto al ser humano, no de que yo soy cristiano, católico. Entonces, cuando alguien me dice, yo cumplo los diez mandamientos, y cualquiera cumple los diez mandamientos. Hay hombres que no son cristianos. Claro. Viven los diez mandamientos. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que Jesús nos pide. Aprender la vida espiritual. Entonces, en Mateo 5, 6, 7. Se nos describe. Tú, léete, toda esa cosa. Entonces, tú quieres ser cristiano, bueno, comienza a imitar esa parte. Don Enzo, ¿cómo se ve un día de usted, cotidianamente, para ver su vida regular, para ver su vida de fe? Porque, de repente, algún hermano, algún empresario o esposo se estará preguntando, bueno, ya un hombre catapultado, digamos, estable económicamente, tal vez ya no trabaja. Tal vez a él le es muy fácil ir a misa diaria, confesión frecuente, santísimo. Pero se nos olvida que eso no se hace porque puedo hacerlo. Se hace porque está en el alma, aunque no se pueda. Bueno, pues, ya me hiciste. Yo trabajaba, iba a misa casi todos los días, trabajando. Yo tenía, o como dice, me sabía la misa de las diferentes parroquias que estaban alrededor mío. Los horarios. Los horarios, y eso ya agarra, claro, no iba a misa todo el día porque uno es un sacerdote, me aconsejo, mira eso, en lugar de te ir a una misa todo el día, vete dos, tres a la semana, pero vívela. Entonces, esa misa, esa intensidad de la misa, me da como para un día más. Es una forma de decir esa palabra. Claro, el sacramento, el sacramento de la confesión también lo hago cada dos, tres meses. No son tan fielos de todo, porque realmente no han creado, hay una mentalidad de pecado por todos lados. Sí, el fanatismo ha entrado en nosotros. Bueno, pero mucho. Entonces, claro, llega un momento de obsesión, de que todo es pecado. Entonces, la gente se hartó de que todo es pecado, pues déjame vivir como yo quiera. Entonces, realmente no tenemos que ver bajo la mirada. Mira, Jesucristo, como judío, obedecía a Dios. Claro. Pero como hijo, agradaba a Dios. ¿Qué es lo que te gusta, papá? A mí me gusta esto. Entonces, Jesús le entrega, le complace a su padre. A Dios se le complace. ¿Cómo le agrada a usted a Dios? ¿Cómo lo complace a usted a Dios, don Enzo? Bueno, diariamente yo sí, bueno, le agradezco desde que abro los ojos por la mañana, le digo buenos días. Sus primeras palabras son para Jesús. No, para el padre. Para el padre. O sea, ya Jesús me ha enseñado a su padre. O sea, en el proceso, en mi experiencia, Jesús me ha enseñado a su papá y me ha hecho realmente ya, me ha dado a su papá como mi papá. Igualmente, con un proceso más adelante, me presentó a su mamá. Porque a María se le va con la fe, pero Jesús me presentó a su madre como mi madre y le ha asumido como madre. O sea, María es mi madre y el padre es padre. Entonces, ¿usted saluda al padre lo primero que hace? Primero abro los ojos, ¿eh? Buenos días, padre. Y, entonces, claro, hago mi oración por la mañana. Yo estoy en la enunciación, yo estoy como a cinco minutos en la casa de enunciación. Entonces, por la mañana camino y voy al laude a las siete y media de la mañana, al laude de oración de la mañana, de siete y media a ocho. Un ratito más temprano, un ratito después. Pero, realmente, ese es mi tres veces, cuatro veces a la semana. Después, entonces, tengo actividades. Tengo un grupo de actividades que yo hago. Por ejemplo, por la mañana hacemos, los miércoles hacemos desayuno en la comunidad después del laude. Y compartimos y hablamos, hablamos por la persona, los necesitados. ¿Su vida comunitaria? Sí, sí, mis a las once. Y, entonces, tengo una actividad los jueves a las diez de la mañana, que es una, una vez yo quería, a mí me gusta la, yo soy carismático, eso que levanta los brazos. Claro, y alaba a Dios. Eso vamos a hacer ahorita en el último segmento. Entonces, ¿qué pasó? Y una vez, yo tenía una asamblea con mucha animación, orar en lengua, cantar en lengua, toda esa cosa que, y, entonces, paré durante un tiempo, me quitaron una asamblea que yo tenía por doce años. Una hora, de cuatro a cinco, cinco y media, hacíamos mucha alabanza. Entonces, me pidieron que trabajara con jóvenes. Y, entonces, comencé a trabajar con jóvenes. Y, ya, como que, ese era mi trabajo. De todo modo, después, hace como dos, tres años, cuatro, antes de la pandemia, decidí comenzar un grupo de oración por la mañana, a las diez de la mañana. Dedicado, que hay tantas mujeres que van a gimnasio, que van a vivir, bueno, déjeme recoger a esas mujeres. ¡Qué maravilloso! Y, entonces, hacemos la oración de Sileo. Bueno, decidí hacer la asamblea. Pero muy sabio, don Enzo, y nos hace mucha falta eso, esa labor. ¿Por qué? Porque, bien usted dice, mujeres que van al gimnasio, van a hacer zumba, van a hacer mil cosas, ¿por qué no podemos sacar un tiempito? Iván, Iván. Iván. Entonces, realmente, ahí yo comencé haciendo una alabanza, pero el Señor me cayó. ¿Sí? Sí, pero el Señor me cayó. ¿Qué pasó? Silencio. Y, hacemos 50 minutos de silencio. Yo dirijo, le llamo oración de silencio, dirige. ¿Y dirige a qué? Porque te puedo, el Señor me da la gracia de poderte llevar al silencio. ¡Qué hermoso! Y la gente vive, tú a esa persona le pasas 40, 50 minutos en silencio. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonita labor, don Enzo! Pero esa no es mi labor bonita. Mi labor es ahora, es ahora, visitar los colegios para darle retiro. A los jóvenes. A los bachilleres. Tremenda labor. No, pero eso ya fue fácil, porque uno le abre y me hacen caso. ¿Sí? ¿Le hacen caso? Sí. Hoy en día que los jóvenes nos quejamos de que es tan difícil evangelizar. No, los muchachos son muy... Lo que pasa es que si tú te paras frente a un joven y no eres transparente, ellos se dan cuenta. ¡Oh, qué interesante! Los jóvenes se dan cuenta. Ese no está... Ellos son jóvenes, se dan cuenta. Entonces tú tienes que hablarle con el corazón. Y si le habla el corazón, le habla el Señor. ¡Qué interesante! Conocer su misión, don Enzo, cómo agrada a Dios, cómo conoció a Dios, conocer su vida. ¿Qué le hace llorar a usted? ¿Qué me hace? Llorar. ¿Llorar? Llorar. ¿Por qué cosas llora usted? ¿Por qué cosas se quiebra su corazón? Honestamente no sé. No. Hace mucho que no lloro. Hace mucho. Hoy me encontré con una señora, que oraron equipo por ella, y decía, Enzo, me siento raro porque es la primera vez que estoy llorando y no siento dolor. ¿No siente dolor? Sí. Porque cuando el Señor sana a la persona, muchas personas lloran, pero con alegría. Sí. Un llanto de gozo. Un llanto de gozo. Pero yo no tengo, ya no tengo, ya no tengo que decir dolor, ya el Señor me ha dado la gracia de superar, yo no creo que tengo, si tengo un dolor, ese problema él me lo resuelve. ¿Qué cosas se alegra en su corazón? ¿Qué le provoca una sonrisa a usted? Estar en la presencia del Señor, leer la palabra de Dios, leer un libro de oración de espiritualidad, mirar cómo muchas veces un libro confirma lo que yo estoy haciendo. Porque muchas veces tú haces muchas cosas por intuición y no sabes si está bien o no. Y cuando tú lees un libro, tú te das cuenta que eso que tú has hecho espiritualmente se le confirma en mi alegría o la palabra del Evangelio. O sea, cuando tú lees el Evangelio, tú te acuerdas de la presencia del Señor. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, había un pastor evangélico viajando en Miami, me dice, en la Biblia hay 7300, 400 promesas que Dios le hace al ser humano. Pero todas esas promesas son que nos va a mandar el Mesías. Entonces, todo lo que habla del Antiguo Testamento, yo veo a la persona de Jesús. Porque el Evangelio es el Antiguo Testamento cumplido ya, realizado ya. En Cristo Jesús, qué hermoso. Nos vamos a una pausa. Qué delicioso conversar con usted, Don Enzo. Qué privilegio tenerlo aquí, ver su historia de fe, ver esas enseñanzas, esa misión que está haciendo con los jóvenes. Vamos a ver si al final, en el último segmento, nos cuenta un poquito de esa experiencia para los padres, los hermanos, que a veces se les dificulta tanto llegarles al corazón a esos jóvenes. Vamos a una brevísima pausa, familia. Y cuando regresemos, conversamos un momentito más. Y Don Enzo nos acompaña a orar y a cantar todos juntos. Orar por ustedes y por todos nosotros aquí en el estudio. Ya volvemos. Familia, y estamos de regreso en nuestro último segmento. Pero para mí, y creo que para ustedes también, el más importante. Este segmento en el que nos acercamos mucho más a Dios. A través del corazón de nuestros invitados y sobre todo a través de la oración. Yo continúo aquí acompañada de nuestro hermano Enzo Bonarelli y se ha sumado con nosotros un joven que tiene para mí un talento muy especial, un don. Porque yo no lo conocía aún participando de múltiples actividades donde él se congrega. Escuché su voz por primera vez aquí en Televida en una ocasión. Y el día que lo escuché fue como un golpe de amor en mi corazón. Una presencia de Dios es un gran testimonio el que he vivido con este joven. Edwin Villalona nos acompaña. Tiene un don hermosísimo para comunicar a Dios a través del canto. Porque cantar, todos podemos cantar y orar dos veces. Pero es un don poder comunicar a Dios a través del canto de la música. Así que brevemente, don Enzo, yo quiero preguntarle, antes de comenzar a orar, porque vamos a orar en ese segmento. Si en vez de estar yo aquí sentada conversando con usted, haciendo este conversatorio, estuviese su amigo, como usted lo llama, su amigo Jesús, ¿qué le diría usted o qué le preguntaría? Eso es fácil. Gracias. Gracias por estar en mi vida. Gracias por acompañarme. Gracias porque nunca me he sentido solo. Desde mi primera conversión en el 65, desde esa época nunca me he sentido solo, porque siempre me he sentido acompañado por su presencia. Él va delante de mí, detrás de mí, dentro de mí y yo dentro de él. ¡Qué hermoso! Él va delante de mí, detrás de mí, va dentro de mí. ¡Qué hermoso! Y yo dentro de él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo me quedo con grandes enseñanzas suyas, don Enzo. Enseñanzas de vivir como si Jesús, sabiendo que Jesús me está viendo las 24 horas. Permítame decirte, ese regalo del cristiano, lo que pasa es que no le hacemos caso al Señor. El cristiano puede vivir 24 o 7 en la presencia de Dios. Solamente que para muchos es muy complicado, para muchos no existe, para nosotros solamente, pero el regalo que Jesús nos ha hecho a resucitar es estar presente en nuestro corazón. Jesús no resucitó para estar en el aire, en las paredes, sino Jesús resucitó. Lo que hizo primero cuando resucitó fue presentarse en el alma, resucitó en el alma de los 12 discípulos. Y ahí fue donde ellos vivieron esa experiencia. Hermoso, hermoso y muy, muy cierto. Estamos nosotros todos llamados a interiorizar, a vivir en el espíritu. Es más, perdón que te interrumpa. Hay un famoso teólogo, no recuerdo ahora cómo se llama, él dice, los cristianos del futuro serán todos místicos. Místico quiere decir espirituales. Entonces realmente para tú poder llevar todo ese modernismo, si tú no llevas una vida espiritual, tú no llegas, no aguantas. Así es, es lo que nos santifica y nos acerca a Cristo. Yo te invito, hermano, hermana, a hacer conciencia de este momento, a hacer conciencia de lo que vamos a hacer. No vamos a ser el hermano Enzo, Edwin Villalona y yo junto a ustedes cualquier cosa. Vamos a hablar con Dios, vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo, vamos a darle el lugar que solo él merece como Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que te invito a cerrar los ojos, a abrir el corazón de par en par, para que Dios entre en tu vida, en esta noche, en este momento, te llene de su gracia. Y ese milagro que estás esperando, por tanto tiempo probablemente has esperado, se haga realidad. Deja tu sal, Edwin, cantemos al cielo. Yo antes de comenzar, lo que tú dijiste, abrir el corazón. Cuando me dejas abrir tu corazón, yo no sabía. Sí, abrir tu corazón, bueno. Yo tampoco. Yo tampoco al principio. Entonces, el Señor me va enseñando, porque eso es cosa mía. Fíjate, el alma tiene su forma de manifestar. Y es, lloro mi corazón cuando deseo a Dios. La una del día, hace calor, tengo sed, me bebo un vaso de agua, pues no quiero agua normal, quiero agua fría. Ese deseo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que desearlo. Entonces, el deseo, vamos a llamar así, es la aspiradora del alma. Muy buen ejemplo. Entonces, cuando decimos, abre tu corazón, es desee, desea Dios, desea. Que el Espíritu, cuando Jesús dice, que va en Nazaret, le dice, el Espíritu está sobre mí. Esa misma expresión de Jesús es para todo ser humano. El Espíritu Santo está sobre ti. Solamente que tiene que desear que Él entre dentro de ti. Amén. Abrir el corazón a Dios. Cantemos, hermanos. Te queremos conocer, Jesús. Te quiero conocer Y recitar las maravillas de tu ser Poder cantar las alabanzas con mi fe Y sentir mi corazón Y sentir mi corazón Adueñarse Y rendirte adoración Hoy quiero conocer Cuán grande es tu amor Por los fieles Y tu misericordia Habita Para obrar En aquellos que dan gloria Y que son glorificados Por el Rey Ven a mí Jesús Ven a mí Jesús Ven a mí Jesús Ven a mí Ven a mí Jesús Ven a mí Cántala ahí en tu casa Ven a mí Jesús Ven a mí Ven a mí Jesús Ven a mí Jesús Ven a mí Jesús Cántale desde tu trabajo Ven a mí Jesús Desde donde quiera que estés Ven a mí Jesús Ven a mí Jesús Que esa sea siempre tu clamor Que esa sea siempre tu alabanza Cantarle Cantarle ven a mí Jesús Ven a mí Jesús A ti que toda la gloria A ti que toda la gloria Alaba y alabanza Alaba y glorifica a Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Que con tu clamor del corazón Jesús se acerca hacia ti Bendito eres por siempre Bendito eres mi Señor Santo 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 Ven Ven Jesús a mi casa Ven a mi hogar Ven a mi Ven a mi trabajo Ven a mi familia Que quiero conocer Cuán grande Es tu misericordia Por los fieles Hoy quiero conocer Hoy quiero conocer Cuán grande es tu amor Por los fieles Y tu misericordia habita Para obrar En aquellos que dan gloria Y los que son glorificados Por el Rey Cántale Gloria a ti Jesús 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 A ti Jesús, gloria a ti, gloria a ti Jesús, gloria a ti Jesús, gloria a ti Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos Señor, te damos gracias, gracias por esta presencia tan maravillosa, gracias por tu Espíritu, gracias Dios Padre, porque por los méritos de tu Hijo Jesucristo, derramas el Espíritu Santo en nuestras vidas, aquí en el estudio, en el alma, en el corazón, en la vida de todos y cada uno de nosotros, gracias, porque sentimos tu presencia, porque sentimos como todo en nuestro ser vibra, porque eres un Dios tan vivo, un Dios tan real, como te amamos Jesús, como te amo Señor, como te amamos, eres tú el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como te amo Jesús, como te amamos, que hermoso es vivir para ti, que hermoso es darte toda la gloria, toda la honra, servirte en todo momento y en todo tiempo, gracias Señor por manifestarte en la vida de cada uno de los hermanos, gracias Señor porque no te haces esperar, gracias porque no nos dejas sin contestar, porque no hay plegaria que se quede sin ser respondida, gracias Señor porque estás tocando corazones, porque estás tocando vidas, gracias Señor porque estás sanando, porque estás liberando, gracias Dios del alma, gracias Jesús, gracias Señor, gracias, gracias, gracias Maestro, gracias mi Dios, gracias Dios Padre, gracias Jesús, Cristo, Dios del alma, hermano del alma, gracias Espíritu Santo, gracias María Santísima, Madre Carnal de Jesús, Madre Espiritual Nuestra, gracias Madrecita, gracias. Hermanos, yo sé que no quisiéramos despedirnos, familia, ¿verdad? Yo sé que no quisiéramos despedirnos, cuesta, cuesta salir, de romper con estos momentitos de oración, pero que quede en tu corazón, que para Dios es un eterno presente, no hay futuro, pasado, no, es un eterno presente, que en todo momento Dios está en ti, como nuestro hermano Enzo ha dicho, podemos vivir 24 horas en la presencia de Cristo Jesús, que la presencia de Dios no sea parte de ti, que este tiempo especial, llamados a la limosna, al ayuno, gracias Señor, gracias a ustedes hermanos por estar con nosotros, gracias a nuestro hermano Enzo por acompañarnos, gracias a Edwin por venir a traer esa unción, ese canto, no hay mejor manera para despedirnos, Yo soy tu hermana Hermis Félix, hago esto con todo el amor que pueda haber en mi corazón para la gloria de Cristo Jesús, síguenos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba vida integral, arroba Hermis Félix, coméntanos, déjanos tu pedido de oración y seguimos unidos, será hasta una próxima entrega, el próximo sábado a las 9 de la noche, por Televida, el canal católico de la familia, hasta la próxima, gracias Don Enzo. Gracias a Dios, siempre. Gloria a ti Jesús, Gloria a ti Jesús, Gloria a ti Jesús,